Esta noche, ¿cuánto trajimos Biblia? Todo, ¿verdad? Muy importante hermano, no nos acomodemos a las pantallas Imagínese si ese día se fue la luz, no va a leer la Biblia usted No, no puede, usted tiene que siempre traer su Biblia, dicen los muchachos Es que ahora ya está en el I, pero hermano Juan, usted está atrasado Muy importante siempre tener nuestra Biblia de papel, amén Vamos a buscar ahí en nuestro texto de inicio Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 5.18 Si existe hermano Primera de Tesalonicenses 5.18 Cuando lo tenga por favor me da un amén Por favor se pone de pie, vamos a leer la palabra de Dios en esta noche Y a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, amén Así que le voy a pedir que ore por mí hermano Para que Dios nos ayude y podamos aprender de su palabra en esta noche, amén Padre en esta noche te damos gracias Señor Por este tiempo que nos has permitido estar en este lugar Señor, gracias La verdad que tú eres santo, tú eres digno Gracias Señor por tu gracia Señor, gracias por ese favor que tú nos has dado Cada día Señor Padre en esta noche nos hemos dado cita con nuestras familias para estar en este lugar Y escuchar tu palabra Señor, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento Padre Este día es como un taller Señor, que venimos a recoger Señor Las herramientas que tú nos das para formarnos cada día como mejores cristianos Señor Pero sin tu ayuda no podemos, es con tu ayuda, es con tu guianza Espíritu Santo Aquí estamos, aquí está nuestro corazón Moldeanos según sea tu voluntad En el nombre de Jesús decimos, amén Vamos a leer nuestro texto clave hermanos y dice Dad gracias en algunas cosas Así dice No, en todo verdad Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Puedes sentarse hermanos Te dijo vamos a orar otra vez, dijo usted Vamos a leer otra vez el texto, dice Dad gracias en todo hermanos Este es un todo absoluto Es un todo, todo hermanos Usted sabe que hay todos absolutos en la Biblia Y hay todos que no son todos Pero en este caso El apóstol Pablo nos manda a dar gracias en todo al Señor No solo en lo bueno, no solo en lo malo El pastor ya me adelantaba un poco la intro Porque pues así es hermano Hay veces que nosotros tenemos esa costumbre De dar gracias a Dios en algunas cosas En lo bueno Porque nos han enseñado, entre comillas Que lo malo viene del diablo Oh hermano, negativo El diablo no puede hacer nada por sí solo O sea todo lo bueno y lo malo Que nosotros podamos ver malo Viene de Dios El tema de esta noche se llama Queja versus gracias Gracias, no gracias Gracias de ser agradecidos Pero hay veces que la queja hermano Predomina más en nuestras vidas Estamos viviendo tiempos de inconformidad En medio de esta sociedad moderna hermanos En donde la queja ha superado El ser agradecidos Muchas veces nos quejamos más De lo que damos gracias En donde si nos gusta algo Lo tenemos Y si no nos gusta Lo cambiamos por algo igual O algo mejor En donde la sociedad es arrogante Y cree que el tener dinero Lo es todo Como con el dinero se puede comprar todo Decimos ok pues yo lo hago Y lo tengo Y si yo quiero eso lo obtengo Y no damos gracias No somos agradecidos Con lo que tenemos Muchas personas creen Que no necesitan de Dios Principalmente en países como este hermanos Hay mucha gente allá afuera Que no cree en Dios Dice si yo no trabajo Si yo no salgo por las mañanas Hacer mis diligencias Dios no las va a hacer por mi Pero yo le preguntaría a esta persona Quien te da la salud Quien te da el oxígeno El aire para que puedas respirar Quien te da el cuerpo Que nosotros tenemos Es Dios hermanos Dios es el que nos da Todo a nosotros Entonces si no necesitas de Dios Pues deja de respirar Busca tu 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 Bolita y métete allá adentro Y no uses el oxígeno de Dios Si no necesitas de Dios Pues no comas Haz tu propia comida Que no se de donde Porque todo lo que hay En esta tierra Proviene de Dios Si no necesitas de Dios Entonces vive debajo de un puente Aún hasta el puente es de Dios O sea que todo necesitamos de Dios En esta vida hermanos No somos nada Sin Dios Me gusta un pasaje Que está en Salmo 14 1 No lo busque Solo lo voy a citar Dice que El necio El necio dice en su corazón No hay Dios Y digo yo Wow Es que realmente Solo una persona necia Terca diría No existe Dios Porque para donde usted vea Va a ver que existe Un ser supremo En este mundo Y ese se llama Dios Hermanos Y nosotros debemos de vivir Una vida honrada a Él Hay veces Nosotros vivimos Demasiado Con la queja encima Está bien en las personas Hermanos Que no conocen de Cristo Pero nosotros Como cristianos Hermanos Tener una actitud Quejumbrosa O ser quejones Siempre Que todo Donde todos Nos quejamos Ahora Pero hay una pregunta ¿Qué es un quejón? ¿Usted se considera Una persona Quejona O quejumbrosa? Eso lo vamos a contestar Mediante Vayamos aprendiendo ¿Qué es eso? ¿Qué características Tiene que tener Una persona así? Vamos a empezar En el diccionario Hermano ¿Qué es la queja? Dice que es un resentimiento O disgusto Por la actuación O comportamiento De alguien Es un disgusto Un resentimiento Una persona Que está resentida Una persona Que está disgustada Con otra persona Entonces Da lugar a la queja Por ejemplo Cuando usted trabaja En una compañía Y no se siente bien Y está incómodo En el lugar No tiene buenas relaciones Con sus empleadores Nace la queja Usted está incómodo Lo ponen a hacer algo Y usted no lo quiere hacer Está molesto También está hermano Que podemos hacer Reclamaciones O protestas Que se hacen Ante autoridades De repente Usted viene Y se muda Para su casa Usted en su casa Y le viene El bill de la luz Muy alto Usted viene Y llama a la compañía Y dice ¿Pero por qué me salieron 500 dólares de luz? Si yo por lo general Pago 100, 150 al mes Esa es una queja Que usted está expresando A una compañía pública Porque a usted Se le extraña Pues de demasiada luz Ahora Si usted tiene 30 gires en su casa Uno en cada cuarto Todas las televisiones Prendidas Todos los focos prendidos Pues no nos debe De extrañar Pero hay quejas Que tienen base En lo que nosotros Podemos En las quejas Que se hacen Esto es según El diccionario Ahora ¿Qué es gracia? Gracias Es cuando por ejemplo Es una expresión Que se usa Para agradecerle algo A alguien Es una expresión De respeto Porque a usted Alguien le da algo Y usted le dice Muchas gracias Bueno no sé Ahora hermanos Es difícil No escuchar esa palabra Sinceramente Porque ahora Más se usa Entre los jóvenes Muchas veces Creen de que El mayor O la otra persona Está obligados A hacernos un favor O a darnos algo Eso es negativo Aún que hermanos Estuviera obligado Nuestra educación Nuestro respeto Nuestra gratitud Debe de ser expresada Hacia esa persona Las gracias Deberían de estar En nuestra boca Siempre Ahora usted me dirá ¿Qué hermano? Este es un sermón De la Biblia O es un Es una Es una Un sermón moral No, acuérdese Que no podemos Divorciar hermano La palabra de Dios Con nuestra vida moral Pero ¿Cómo podemos Alinear Este pasaje O este 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 sermón A la Biblia A la palabra de Dios ¿Por qué? Porque sabemos De que Los quejones O los quejombrosos No solo están En el Allá afuera En el mundo Sino que dentro De la iglesia También Habemos personas así No, porque es que Le voy a decir algo La mayoría aquí Me va a decir Que usted no se queja De algo pues En algún momento Nos hemos quejado De algo Pregúntese ahorita ¿Me considero yo así? Quejombroso O quejón No voltee a ver A su esposa Porque ahí sí Va a ver la realidad Ahí va a ver La respuesta En la cara De esa señora Es una pregunta Que todos Nos deberíamos hacer Vamos a ir estudiando Poco a poco A ver si realmente Usted o yo Pues somos así Una queja Dice que es una expresión Que denota molestia O disgusto Así nos expresamos Nosotros Cuando nos quejamos Se representa más Cuando alguien Ha sido agredido Si ha sido golpeado Física o moralmente En estos casos Hermanos La respuesta es inmediata Usted alguien Lo machuca Y abre la puerta O brinca de inmediato Ey me hiciste eso Ya se está quejando Del dolor Porque le duele Pues ni modo Que se queje el vecino Si usted fue El que lo machucaron Esa queja Se expresa rápidamente Hay tres tipos De expresiones De una queja Está la queja escrita Usted viene Y hace Hace algo Y con una compañía Grande O fue un incumplimiento Usted viene Y hace una queja Por escrito Y la envía También Hay quejas De demanda Muchas personas Demandan A ciertas Compañías Por incumplimiento Pero hay una queja Hermano Que es más Usual Que es más Popular Entre nosotros Y es la queja Oral Es una Reacción Hermano Inmediata Después de creer Que han hecho Injusticia Con nosotros En ese momentito Nosotros nos quejamos Es una Es una De las más Populares ¿Cuántos aquí Nos hemos quejado? Muchos De repente Estamos haciendo File en un banco Y nos quejamos De la cajera Que está muy lenta O que Que barbaridad Todo el mundo Se dio cita Hoy en el banco Solo dije Que venía Para el banco Y todo el mundo Vino Nos damos Nos quejamos También en el supermercado No Apenas dijeron Que va a nevar Y todo el mundo Se vino para el Walmart Esto está lleno Esas son quejas Hermano En el hospital Por ejemplo Usted va al hospital Y Dios mío Es una eternidad ¿Para qué cree? No, es un virus No le podemos dar Nada al niño Y el niño Lo he tenido enfermo Toda la semana No, es un virus Entonces uno se queja Uno dice Pero como es posible Si mire El niño O la niña Ha pasado enferma O necesita medicina Entonces de esa manera Nos quejamos Cada vez Que estamos Bajo presión Hermanos Sale lo quejones Que somos nosotros Solo es que nos pongan Un poquito bajo presión Cheque Que no le pague El jefe el viernes A ver como se pone usted Ha Hermano Ya lo va a vigiar Porque expresa La queja que hay Vamos a ver un ejemplo En la Biblia Hermano En donde están Las frases más célebres De la queja Y es con el pueblo De Israel Cada vez que vamos A hablar de un pueblo Que fue un poco Terco Que fue un poco Quejón Llorón Que no estaba conforme Siempre vamos Al pobre pueblo De Israel ¿Por qué? Porque hermano Ahí se dijeron Las quejas más célebres De la historia Todo mundo Que va a citar Un pueblo quejón Se va para el pueblo De Israel Pero vamos a ir viendo Trate de llevarme El hilo Acerca del tema Para que no se me pierda Vamos a buscar Números 11 1 Cuando lo tenga Por favor Me da un amén Números 11 1 Dice Aconteció que el pueblo Se quejó A oídos De Jehová Y los oyó Jehová Y ardió Su ira Y se encendió En ellos Fuego de Jehová Y consumió Uno de los extremos Del campamento Miren Estas personas Se quejaron De Dios Este pueblo Se quejó De todo O mejor diríamos De que no se quejaron Ellos Si tenían comida Que no les gustaba Que querían Carne Que querían McDonald's Ahí en el desierto Que querían agua Que ya no querían agua Que querían soda Hermano De todo ellos Se quejaban De todo ellos Ponían un pero Y buscaban un pero Para poderse quejar Usted me preguntará Entonces hermano Yo no me puedo quejar Yo como cristiano Debo vivir sumiso En la vida Y no importa Lo que me hagan Yo tengo que estar Siempre callado No Eso no es así Usted puede quejarse Usted puede expresarse O acaso usted va a comprar Una televisión A cualquier tienda Y de repente Usted llega a su casa Y cuando la quiere encender No enciende Y usted está a punto De ver su novela Ah Verdad Que ven novelas No hermanas No vean novelas Por favor Usted que hace Usted ahí no mismo Mire le dice A su esposo No bote en la caja Guardémosla Y regresémosla Esa es una expresión De queja Cuando llega a su casa Por ejemplo Cuando está Por ejemplo En la tienda Y compra una camisa O una blusa O un vestido Y llega a su casa Y se da cuenta Que está roto O de repente Está desteñido También va Y dice Ey sabe que El vestido me salió mal Necesito cambiarlo Esa es otra queja También hermano Cuando usted se levanta Por las mañanas Los sábados De repente Va a su teléfono Y chequea su cuenta Y ve que le han vaciado La cuenta de ahorros Va a decir usted Mira mujer Me vaciaron la cuenta de ahorros Pero como el hermano Juan Dijo anoche Que no nos podíamos quejar Entonces no voy a llamar Al banco No Usted llama hermano Y ya rápido Dice pásenme Con el que esté ahí encargado Que yo tengo mi cuenta Aquí y acá Esas son quejas O sea Claro que nos podemos quejar El problema no es quejarnos El problema es Contra quien nos estamos quejando Porque ahí marca una gran diferencia Este pueblo de Israel No se quejaban Del ambiente de repente En el cual estaban No decían Wow Por nuestra dura servicio Por nuestro corazón Estamos en esta condición No Ellos se quejaban de Dios Se quejaban ellos Que representa la queja En un cristiano A quienes le hacemos daño Cuando nosotros vivimos Una vida así Número uno A nosotros mismos Porque Porque la queja hermano Nos lleva al enojo A la amargura Y hasta la depresión Porque en ese momento De vivir una vida así Hermano De que no podemos Estar tranquilos Eso Nos tiene mal Todo el día El Señor nos ama Y no quiere que nosotros Vivamos una vida así Hermano Que de todo Nos andamos quejando Que no puede llover Porque allá llovió Que barbaridad Hermano Esa agua la necesitan Allá en los sembradillos Después cuando le suben El aguacate O las tortillas en la tienda Estamos molestos Ay porque suben Claro porque Al agricultor No le llovió Porque usted no quería Que lloviera Esta es una cadena Hermano Estos son propósitos Que Dios hace en la vida Pero nosotros No los entendemos Porque ya vamos a ver Por qué La queja también Cuestiona el carácter De Dios Y este es un punto Muy importante En la vida De nosotros Como cristianos Es como si le dijéramos A Dios Tuviste la oportunidad De hacerme feliz Pero lo echaste a perder Con eso que hiciste No me salió Lo que yo quería Ese milagro No se me hizo realidad Yo quería esa casa Y no se logró Tuviste la oportunidad De hacerme feliz Pero No, no quisiste Entonces cuando yo Me quejo De lo que me pasa a mí Estoy rechazando La voluntad de Dios Estoy diciéndole a Dios Que Él Se equivocó En la decisión Que Él tomó Que yo estaba En lo correcto Eso es lo que hacemos Cuando nos quejamos En muchas cosas Contra Dios Ahora Nadie quiere estar Al lado de un quejón O usted sí Nadie Con una persona Pesimista Una persona Que de todo Se anda quejando No, que nos fue bien En el trabajo Ah, pero nos pudo ir mejor Tengo un amigo por ahí Que dice que cuando Él va a dar precios A los trabajos Dice que le dijo Al cliente Te voy a cobrar mil dólares Y el cliente contento Ah sí, dale Dice que después Se fue arrepentido Y le digo ¿Por qué? Porque si le hubiera Dicho dos mil Así me hubiera Dicho también Nunca estamos bien Nunca estamos bien Que si el trabajo Está malo No, que por qué Que necesitamos más trabajo Que si estamos de vacaciones Porque el trabajo Está bajo O mucho Siempre nos quejamos Andamos buscando Una manera De quejarnos En vez de buscar Una manera Para agradecer a Dios Siempre es lo que más Buscamos nosotros Pero yo le tengo Una buena noticia Los pensamientos Del Señor Son buenos Y perfectos Para nuestra vida Y eso es lo que Muchas veces No entendemos Y como nuestra vida Muchas veces No la alineamos Con el carácter Perfecto de Dios Es cuando nos cuesta Ser agradecidos Hermanos Es cuando nos cuesta Luchamos por agradecer A Dios Si tenemos trabajo Gracias Señor Si no lo tenemos De igual manera Gracias Si Él es el que Nos tiene aquí Si Él es el que Nos mantiene Cada día Nuestras vidas Con salud De que le sirve Tener mucho trabajo Mucho dinero Y tienen una enfermedad Que no puede ir a trabajar No, yo prefiero Estar sano Y en mi casa Yo le digo Señor Bueno No hay trabajo No hay trabajo Pero aquí estoy sano Ese es el problema Que muchas veces No apegamos Nuestro carácter Nuestra vida A la voluntad Perfecta de Dios Pero Nunca es tarde hermano Podemos cambiar Esa mentalidad Podemos cambiar Esa mentalidad Para ser personas Agradecidas Estamos terminando Un año En donde de repente Muchos de acá Tuvimos planes Para hacer La mayoría Déjenme decirle Que no se pudieron cumplir Nos vamos a quejar Por eso Nos vamos a echar A morir Y decir Wow Ya pasó otro año Más Y no tengo esto No tengo lo otro No tengo acá No hermano Sabe que mucha gente Ni siquiera va a terminar Este año Y Dios nos da La oportunidad De que nosotros Lo podamos terminar Ahora Le sigo preguntando ¿Usted se considera Una persona Que se queja demasiado? ¿Por qué casi nunca Hermanos Somos Somos Agradecidos? ¿Por qué nos cuesta Ser agradecidos? Muchas veces Nos quejamos Como ya le venía Comentando Con muchas entidades Del gobierno Con Con nuestras familias Con nuestros padres Con nuestras madres Nos quejamos Muchas veces No importa Contra quién Nos quejemos Recuerde Que el daño De vivir así Siempre es para nosotros Porque el daño Usted no se lo hace Al vecino Usted se lo hace A usted Se lo hace A su esposa Se lo hace A sus hijos A su círculo Cualquier tema Cualquier cosa Que quieren poner En práctica Con usted Usted ya sale Con el pesimismo Con la queja Ah no Si eso yo Ya lo quise Hacer No Eso no va A funcionar ¿Por qué? Porque tenemos Ese patrón De vida En nosotros Muchas veces También hermanos Nos quejamos Contra la iglesia De repente Venimos a la iglesia Y que no nos gusta El horario ¿Por qué a las 8? ¿Por qué los domingos A las 11 Si nos quitan Todo el día? Yo he escuchado Comentarios Que no lo crea ¿Por qué no es más noche? ¿O por qué no es más temprano? Pero recuerde Una cosa hermano Que siempre que nosotros Nos quejamos De algo De alguien Es porque nosotros De cierta manera Estamos involucrados En ese círculo De la queja ¿Correcto? Si yo me quejo De mi trabajo Yo estoy dentro Del trabajo Yo soy parte De esa queja En vez debería pensar Yo como puedo ayudar Para solucionar Este problema ¿Por qué? Porque acuérdese Que usted tiene La mentalidad de Cristo Usted piensa diferente Y no le estoy dando Un tema hermano De positivismo No un tema De que Ah yo tengo que ser positivo Yo tengo que ser Una persona no negativa Y en la mañana Levantarme Echarme agua Y decirme que yo soy positivo Eso no se trata de eso Es una vida De agradecimiento A Dios Amén Y no a nadie más La mayor parte hermano Nosotros como cristianos Sin darnos cuenta Nos quejamos De Dios Nos quejamos De Dios Porque trazamos planes Hacemos Decimos cosas Que vamos a hacer Y cuando no se logran Nos quejamos De Dios Vamos a ver un ejemplo Busque Jeremías 12 Del 1 al 4 Jeremías 12 Del 1 al 4 Vamos a leerlo Y dice Justo eres tú O Jehová Para que yo dispute Contigo Sin embargo Alegaré Mi causa Ante ti En otra traducción Ese alegaré Dice Me quejaré Ante ti Porque es prosperado El camino De los impíos Y tienen bien Todos los que se portan Deslealmente Los plantaste Y echaron raíces Crecieron Y dieron fruto Cercano Estás tú En sus bocas Pero lejos De sus corazones Pero tú Oh Jehová Me conoces Me vistes Y probaste Mi corazón Para contigo Arrebátalos Como ovejas Para el degolladero Y señánalos Para el día De la matanza ¿Hasta cuándo Estará desierta La tierra Y marchita La hierba De todo el campo? Por la maldad De los que En ella moran Faltaron los ganados Y las ovejas Y las aves ¿Por qué dijeron? No verá Dios Nuestro fin Aquí hermanos Vemos a Jeremías Que él está Quejándose de Dios De cómo prosperan Los impíos Que suben Como la leche Que son gente Que donde Dios Los puso Están siendo Bendecidos Están siendo Prosperados Ve eso Él Dice Wow ¿Cómo es posible? Yo estoy acá En la iglesia Haciendo bien las cosas No me quejo Soy un hombre agradecido Pero si lo vemos ahí Él lleva la queja Ante Dios Y aquí vamos a ver Un punto muy importante Hermanos Que es parte De este sermón Que él Se fue a quejar Con Dios No se quejó Contra de Dios Ni se quejó De Dios Si ve el punto Él fue y le dijo Traigo mi queja Ante ti Él no le dijo No señor Me quejo de ti Porque mira Cómo prosperan Aquellos y a mí no Aquellos los has bendecido Y a mí no Se está quejando De Dios Pero aquí no Él no se queja De Dios Él lleva su queja Ante Dios Hermano Usted puede llevar Su queja Ante Dios Pero nunca Quejarse de Dios Usted puede llevar Sus miedos Sus temores Ante Dios Decir señor Estoy angustiado El trabajo Está difícil Mi familia Está enferma Tengo este problema Esta situación Y Dios Hermano Nos va a escuchar Porque él ha prometido Escucharnos Está pasando Esta situación Difícil en mi vida ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tu palabra Me manda a confiar En ti No a correr Desesperado Esa es la diferencia Hermano En que nosotros Como cristianos Es donde la marcamos La diferencia En que nosotros No salimos Huyendo como locos Ni nos quejamos De Dios Ni preguntamos ¿Dónde estaba Dios Cuando sucedió esto? No hacemos eso Sino que nos postramos Ante él Y llevamos nuestras Quejas a él Le decimos a él Que es lo que está pasando Tenemos que tener Un cuidado En esa parte De nuestra vida Hermanos Quejarse no es malo Lo malo es Quejarme contra Dios No, pero yo puedo Ir ante él Cerrando mi puerta Y postrándome Ante él Y llevándole Todas mis problemas Llevándole Mis necesidades Llevándole Mis miedos Mis temores ¿Cuántos aquí No tienen problemas Hermano? Si usted no los tiene aquí Lo tiene su familia En su país Aquí de repente Nos vemos bien Llegamos en carro Vamos al restaurante A comer Hermano Pero tenemos problemas En nuestros países Tenemos familias Que necesitan De nosotros Y nosotros Nos vamos a estar Quejando Ay Señor Prospera mi primo Ahí en Honduras También Porque pues Eso lo me pasa pidiendo ¿Qué es eso hermano? ¿Sabías que si Dios Te prospera a ti Es también para que sirvas De bendición a los demás? Ahí no hay amenes Pero es cierto hermanos Es cierto Nosotros tenemos que ser Canal de bendiciones Y no de quejas No, no le hablo al primo Allá en Estados Unidos No, hace man cuando le hablo Nunca hay No tiene chamba Está despedido No, es que es invierno En invierno cesan No hermano Yo siempre Yo creo que siempre Nosotros Tenemos un granito De arena Que aportar hermanos Que aportar Y tenemos grandes ejemplos En la Biblia En donde gente Se despojaba Hasta de lo que no tenía Para dar Si es que nosotros Podemos vivir Una vida De gratitud hermanos Pero siempre Sometiendo Nuestro carácter Alineando nuestra vida Al consejo De la palabra de Dios Usted me dirá Ok hermanos Ya aprendí Soy quejón Me quejo de todo De todo Ando murmurando Ahora que hago pues Que hago Debemos de estar dispuestos A dejar esa actitud Porque esa actitud Hermano No nos va a llevar A ningún lado Ya vimos que Dios No aprueba esa actitud Dios rechaza Una actitud así Para dejar esta actitud Hermano Debemos de reconocer Primero Número uno La soberanía De Dios En este mundo Hay un libro Muy bueno Que de paso Se lo recomiendo Se llama La soberanía De Dios Escrita por A.W. Pink Así P.I. N.K Dice en una La parte de ese libro Dice que la soberanía De Dios En otros tiempos Era un tema O expresiones Generalmente entendida Y empleada Comúnmente En la literatura Cristiana En aquellos tiempos Eran temas Frecuentes Desde un púlpito Y que daban Consuelo A muchos corazones Y vigorizaba El carácter Cristiano De muchos Creyentes Sin embargo Este señor Dice en su libro Que al hablar De estos temas En nuestros tiempos Pareciera que estamos Usando un lenguaje Muerto O una lengua Olvidada Porque nadie En estos tiempos Hermano Quiere reconocer La soberanía De Dios En esta tierra Nadie ¿Por qué? Porque muchas veces Nos enseñan De que nosotros Tenemos el poder Del bien Y del mal Tenemos el poder De cambiar Cómo me está Yendo en mi trabajo Cómo me está Yendo en mi vida Eso nos enseñan Muchas veces No, cambia Tus circunstancias Cambia tu manera De pensar Y cambiará Tu manera de vivir Entonces ¿Qué pasa Con la soberanía De Dios? No, no, no La soberanía De Dios Está un poquito Al lado Primero está Mi voluntad Eso es incorrecto Hermanos La soberanía De Dios Está primero Imagínense ¿Qué podemos hacer Con una persona Llena de ese poder? Y quererle decir No hermano Es que la soberanía No, pero ¿y dónde Quedo yo? No hermano Pero es que la Biblia Dice No, pero es que A mí me enseñaron Que yo puedo Yo tengo poder En mi boca Para cambiar las cosas Entonces En estos días Hermano Es difícil Es difícil Predicar estos temas En muchos lugares En donde Dios Tiene el primer El segundo Y el único control De la tierra Y del cielo Él tiene Él hace su voluntad Dios existe Hermano Dios existe En su totalidad Él tiene el control Del dominio De todo Y eso se llama Soberanía Dios es rey En la tierra Y en los cielos Él es el altísimo Quien hace conforme A su voluntad En los cielos Y en la tierra Escuche bien Miren lo que dice Daniel 435 Búsquelo por favor Daniel 435 Dice Todos los habitantes De la tierra Son considerados Como Nada Wow Es impresionante Este Esta afirmación Como nada Y él hace Según su voluntad En el ejército Del cielo Y en los habitantes De la tierra Y no hay quien Tenga su mano Quien detenga su mano Y le diga Que haces Nadie se puede Poner hermano Y decirle a Dios Que haces Dios Porque pasó esto En mi vida Dios Que estás haciendo Estás destruyendo Mi negocio Estás destruyendo Mi familia Dios Que haces Nadie le puede Decir eso a Dios Él es soberano Decir que Dios Es soberano Es declarar Que él es Omnipotente Hermano Omnipresente Él es poderoso De toda Él es poseedor De toda potestad En los cielos Y en la tierra No nos podemos Comparar con Dios De modo hermano Que nadie puede Frustrar sus designios Impedir sus propósitos Ni resistirse A su perfecta Voluntad Nadie Nadie en este mundo Lo puede hacer Lo que Dios Ya predestinó Lo que Dios Ya dijo Eso va a hacer Y nosotros No lo podemos cambiar Cuando nosotros Atratamos hermano Y aprendemos A vivir Bajo esta Bajo esta mentalidad De que Dios Es perfecto Es unipotente Que él Gobierna Sobre los cielos Que él es soberano Se nos empieza A quitar la queja De nuestras vidas Porque empezamos A reconocer La soberanía De Dios En mi vida Hermano Si él ha dicho Que en los caminos De él Para mi vida Los pensamientos De él Son buenos Agradables Y perfectos Cualquier cosa Que a mí me pase Buena O mala Hermano Porque hay veces Le llamamos Cosas buenas A algo que Al final Termina mal Tan así Somos nosotros Que no sabemos Discernir Entre lo bueno Y lo malo Vamos a ver Lo que dice Salmo 115 3 Salmo 115 3 Dice Nuestro Dios Está en los cielos Todo lo que hizo Ha Todo lo que quiso Perdón Ha hecho Nuestro Dios Está en los cielos Hermano Y todo lo que quiso Ha hecho Así podríamos pasar Toda la noche Viendo pasajes Hermano Donde Donde tiene una riqueza Profunda Hermano Porque sabe Porque sabe Porque le voy a decir Algo Hermano Yo no sé A usted Pero a mí Eso me da Una paz Sabe Porque el reconocer De que yo No puedo agregarle Nada A mi vida Yo no puedo Hacer nada Para que mi vida Sea mejor O peor No puedo hacer Nada Todo está En las manos De Dios Ahí descansa Nuestra paz Usted no tiene O tiene Y lo que tiene Es por Dios Si no tiene Nada Es porque Dios Así lo quiso Dios así lo quiso Hermano Juan Si así lo quiere Tengo mucho Porque Dios Así lo quiere Pierdo todo Que dijo Job Sea el nombre De Jehová Bendito Debemos Hermano De tratar De vivir Una vida Bajo la soberanía De Dios Es hermoso Entender eso Porque eso Nos trae paz Y descanso A nuestras vidas Mortales En esta tierra En donde vemos Tanto desastre En donde vemos Tantas pérdidas Y que hacemos Nosotros los cristianos Orar Hermano Ir donde Él Ir donde Él Y abrir Nuestro corazón Ante Él Y decirle Que le damos Gracias Por su soberanía En nuestras vidas Amén No es lo que Nosotros querramos No son caprichos Hermano Que nosotros Querramos Para nuestras vidas Si no es lo que Dios Ya designó En su eternidad Para quitar La queja De la única manera Hermano Es vivir Bajo la voluntad Bajo la soberanía De Dios Solo conociendo Le vamos Solo conociendo A Él Hermano Y la soberanía De Él Aprendiendo Un poco más De estos temas Hermano En donde Son temas Que no se tocan Dentro de las iglesias Porque lo que Muchas veces Quieren es hacernos Sentir Que nosotros Tenemos el control Y eso es negativo Nosotros no tenemos El control de nada Dios ya tiene Todo el control En sus manos Pero el Espíritu Santo ¿Sabe qué? Él sabe que Nuestra naturaleza Se inclina A ir siempre Contra Dios Él sabe Y por eso Nos dejó pasaje En la Biblia Hermano En cuáles tenemos Que aplicar A nuestras vidas Para vivir una vida Bajo la voluntad De Dios Vamos a ver Precisamente El tema El clave El tema De inicio El que teníamos El texto Primero es Tesalonicense 5.18 En donde nos manda A dar gracias Por todo Porque esta es La voluntad de Dios Dios Pero estoy ahorita Pasando una pérdida De un familiar Da gracias en todo Pero me acabo De quedar sin trabajo Da gracias en todo Cuando usted Da gracias En medio de ese Momento difícil Le está diciendo A Él Aquí estoy yo Dependo de ti No tengo a donde correr Solo tú Tienes Palabras de vida eterna Solo tú Tienes esperanza Que me puedas dar A mi corazón Solo Él Hermano No podemos correr A ningún otro lado Más La falta de gratitud Hermano La podríamos escuchar En boca De los incrédulos Pero no En nuestros labios Hermano No debería De ser así Efesios 5.20 Dice Búsquelo por favor Dice Dice Dando siempre Gracias por todo Al Dios Y Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Ve Dando siempre Gracias por todo Al Dios Y Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Le voy a dar Otras citas más No las busques Si quieres Solo las voy a citar Para que sigamos viendo En donde el Espíritu Santo Nos dejó Inspiró esos pasajes Porque Él sabía Que íbamos a estar En momentos De tribulaciones Hermanos Porque Él sabía Que íbamos a estar En momentos De enfermedades De persecuciones De tristezas Pérdidas de familiares Pérdidas de trabajo Problemas Porque el cristiano Hermano A los cristianos También se nos muere En la familia Se nos muere un hijo Nos botan De los trabajos Tal vez no por malos Pero a veces Ni por buenos Igual Corte personal Y nos vamos Pero cuál es Nuestra actitud Si al vecino Se le cae El árbol En la casa Que Él es mundano A mí también Se le puede caer El árbol En la casa O Él choca Yo también puedo chocar Pero cuál es Mi actitud Mi actitud Es lo que me hace Ser diferente a Él Mi confianza Mi esperanza Filipenses 4 6 al 7 Dice Por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acciones De quejas Oh Así dice la Biblia Ve Con acciones De gracias Y paz de Dios Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Ve que hermosos Son estos pasajes Hermano Lo que pasa Es que hay veces En el momento De la tribulación O del aprieto Los andamos buscando Y dice ¿Cuál fue ese pasaje? Andamos apresurados Buscándolos Pero estos pasajes Hermano Le dan Un respiro A nuestras vidas En este mundo Hermano Y sabe que Le voy a decir algo Ahorita nosotros Lloramos Porque Nos suben la renta Porque se nos daño El carro Ay porque Me botaron del trabajo Hermano Miren Aquellos tiempos Esta gente Era perseguida Como animales Estos cristianos Hermano En aquellos tiempos Los mártires Eran muertos Como animales Bueno Ni como animales Eran Eran Unas muertes Horribles Los abrían En dos Los decapitaban Les metían fuego Vivos Les mataban A sus niños Por no negar El nombre De Cristo Por eso Es que dice Por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acciones De gracias No importa La situación Que estemos pasando Nosotros Darle gracias Siempre a Dios 1 Corintios 15 57 Dice Más gracias Sean dadas A Dios Que nos da La victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Colosenses 3 15 Y la paz De Dios Gobierna En vuestros Corazones A la que Asimismo Fuiste llamados En un solo Cuerpo Y sed Agradecidos El último Hermano Y cerramos Romanos 11 36 No hay chance Que lo busques Este es el último De esta noche Romanos 11 36 Dice Porque Él Porque De Él Y por Él Y para Él En ningún Momento Dice que es Para usted O para mí O para Alguien más Dice Porque De Él Y por Él Y para Él Son Todas Las Cosas Y a Él Sea La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Hermanos Debemos De vivir Bajo Una Vida Sujeta A la Palabra De Dios Debemos De dejar De quejarnos Por Todo Si hay Quejas Hermanos Que valen La pena No Como la Que le Mencionaba La luz Le vino Alta De repente Pues Fueron Injustos No Y usted Muestra Su Queja Ahí Pero Pero Hermanos Hay Acciones En Donde Nosotros Como Cristianos Nos Vemos Mal Porque Estamos Rechazando La Voluntad De Dios En Nuestra Vida Si Nosotros Somos Hijos Y No Solo Hijos Somos También Somos Siervos De Dios Y Si Él Nos Necesita Él Nos Va A Llevar Y Nos Va A Poner En Lugares En Donde Muchas Veces No Querramos Estar Pero Es La Voluntad De Él Y Debemos De Aceptarla Espero Que Este Nuevo Año Hermano Que Vayamos A Comenzar Lo Empecemos Con Una Mentalidad Diferente Sabemos Que Ponemos Siempre Metas No Las Hermanas Que Van A Delgazar Sus 50 Kilos Los Hermanos Que Van A Terminar Con Su Cuenta De Banco Con 30 Mil El Próximo Año Pero sabe que Así Como Nos Ponemos Metas Terrenales También Pongámonos Metas Espirituales Hermano Miremos Que Es Lo Que Afecta Nuestra Vida Como Cristianos Y Trabajemos Sabe Por Qué Porque Le Voy a decir Algo Así Como Trabaja Para Ahorrar En Esa Cuenta Así Como Trabajan Las Hermanas En El Yin Y Dejan De Comer Para Mantenerse En Figura Así Como Hacemos Todas Las Cosas Para Espiritual Hay Veces Que Decimos Ay No Yo Llego 15 Años En La Iglesia Y Ni Un Versículo De La Biblia Me Se No La Le Pues No Nos Ponemos A Trabajar En Eso Y Decir Ok Me Voy a Memorizar Este Y Lo A Repetir Como Loro Hasta Que Me Lo Aprenda Esta Es Parte Del Trabajo También Esas Son Las Cosas Hermano Que Nosotros Debemos De Llevar A La Par Nuestra Vida Terrenal Porque Esa Pues Seguimos Aquí Pero También Nuestra Vida Espiritual Para Ser Buenos Cristianos Buenos Ciudadanos Buenos Padres Siempre Hermano Cada Día Y Decir No A La Queja Amén Hermanos Esto Ha Sido Todo Por Esta Noche Que Dios Les Bendiga Y Bueno Los Veo El Próximo Año Próximo 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 Gracias por ver el video.